Buen día Gustavo, todavía no nos encontramos en el predio, estamos en lo que es la Universidad de Uncao. Vamos a hablar con Vallejo Raúl Alberto, quien es coordinador del consultorio LGBT, en donde hoy salida a terreno nuevamente. Esta es la segunda jornada. Hola, qué tal, buenos días. Sí, esta es la segunda jornada que estamos haciendo de test de VIH y Cisli, con dúos. Esto viene en el marco de una prevención combinada, se llama, en el cual nosotros entendemos que las personas, algunas, tienen barreras de accesibilidad para poder acceder a este dispositivo. Y tenemos nuestro lema, va a ser hoy, elegí saber, elegí cuidar y cuidarte. Vamos a estar, arrancamos a las ocho y vamos a estar hasta las once y veinte, once y media de la mañana, acá en la entrada de la Universidad Nacional de Chaco Cultural. Son voluntarios y son confidenciales. Son voluntarios y son confidenciales. ¿Qué significa voluntario? Que toda persona mayor de 13 años, con solo expresarlo, lo puede realizar. Esto, acabo de decir, está escrito en la Ley de Procreación Humana y Responsable, en la cual viene a dar respuestas sobre métodos anticonceptivos, derechos del paciente, que habla de este tipo de test y también viene en el marco de poder trabajar y dar una respuesta frente al virus del VIH y después la etapa avanzada, que es la enfermedad, por enfermedad oportunista, si la persona no tuvo un tratamiento oportuno, entonces tratamos de bajar los índices de transmisión de la enfermedad. Hacer de sífilis también, esto es una herramienta muy importante, ya que nos permite detectar los anticuerpos, antígenos que tiene la persona en el cuerpo, para que puedan tener un tratamiento oportuno. Otra cosa muy importante es que trajimos vacunas de calendario para adultos, también trajeron las chicas al vacunatorio de la Universidad de Chaco Cultural, lo que son las vacunas de COVID para aquellas personas que quieran hacer su respuesta. ¿Teniendo en cuenta que la primera jornada se realizó en el Instituto Mantovani, en el Tercerio Mantovani, hubo un resultado positivo? ¿O sea, los chicos se comprometen con este tipo de test? Cuando hablamos de comprometerse, nosotros siempre abrimos el abanico de oportunidades para las personas. Toda persona, mayor de edad, ya es autónoma, tiene conciencia y queda a criterio de cada persona. Nosotros no vamos a juzgar ningún tipo de práctica que pueda llevar a la persona, pero sí vamos a fomentar lo que son las prácticas de cuidado, o las no riesgosas. Dentro del Hospital Cuatro de Junio, también aclaro esto, pueden acercarse de lunes a viernes, anuales a la mañana, pedir de manera voluntaria el testeo de VIH en el servicio del laboratorio, que son los bioquímicos que nos están acompañando acá, que son del Hospital Cuatro de Junio. Si lo desean, si no pudieron venir hoy, están disponibles los 365 días del año. Perdón, y quería agregar, con respecto al Matovani, tuvo una muy buena concurrencia, se acercaron personas, tanto transúrgenes que pasaban, la gente de la institución, docentes, lo que fue la parte de asesoría del rectorado, del Matovani, alumnas, alumnos, así que tuvo muy buena repercusión. Es importante porque, por lo general, cuando vemos estos tipos de campañas, siempre pensamos para el estudiante, pero el docente, no docente, también puede revisarlo. Sí, yo considero que tiene que haber una responsabilidad, ¿sí? Y también depende de cada uno. Todas las personas tenemos una construcción ideológica, cultural, moral, etcétera. Pero cuando hablamos de salud, atraviesa a todas las personas. Cuando hablamos del virus del VIH, también hay que trabajar lo que es, qué discurso queremos construir al futuro, ¿sí? Mucho tiempo se consideró que el colectivo LGBT eran los precursores de la enfermedad, y que éramos los únicos, etcétera. Hoy no, el virus del VIH afecta a todas las personas, no importa la edad, género, raso, sexo, ¿sí? Así que este es un trabajo entre todos y todas. ¿Eso cuando dice el flyer de que es confidencial y importante para que, digamos, el que venga a hacerse el test no sienta que puede ser discriminado y que no va a suceder esto? Bueno, cuando hablamos de confidencialidad, nos basamos en un marco legal que existe hace muchos años en lo que son sistemas de salud. Confidencialidad es lo que el paciente nos dice, la respuesta que le vamos a dar nosotros, y el resultado. El resultado va a ser vía telefónica, ¿sí? Los envíos, los envíos al dedo se registran con iniciales y con números, nada más. No hay otro dato y después se registra el número de teléfono de la persona, ¿sí? Y estas campañas también vienen a revertir un poco el estigma y el tabú que hay cuando hablamos del virus del VIH, que hasta el día de hoy se sigue dando en algunos ámbitos, en algunos espacios. Entonces también viene a generar un poquito de concientización a las personas, porque no es lo mismo hablar del virus del VIH que del SIDA, ¿sí? Así que nada, estamos súper contentos de que se esté llevando a cabo, estamos teniendo concurrencia ya de temprano, así que les esperamos si quieren venir. Bueno, esto cuando habla de estas empresas arribas a terreno, de que usted está en el hospital, que puedo observar el movimiento, ¿hay datos, análisis que leen alarmar estas estadísticas de casos positivos dentro de nuestra localidad? Las estadísticas que nosotros manejamos, aclaro que yo soy técnico, soy enfermero, no soy médico, no soy epidemiólogo, nosotros nos basamos con las estadísticas a nivel nacional, marcan que hay un aumento de casos de síntesis en población joven y un aumento de casos de transmisión del virus del VIH en poblaciones de mayores de 40 hasta 58 años. En base a esas estadísticas, se generan políticas, o se las mejoran a las políticas. Entonces, hacemos campañas en terreno, en instituciones públicas, pueden ser otras instituciones, como por ejemplo el Poder Judicial, cualquier institución burocrática, en una radio, en un merendero como referencia, y si no también dentro del sistema de salud. Entonces, como primera instancia, la prevención es informarnos, la información es pública, es accesible, no hay que ser mezquino. Para que la persona esté adecuadamente informada, hay que comentarle, primero la información que se transmite, que se comparte. Si una persona está correctamente educada, le deja de tener miedo, le deja de tener tabú, muchas cosas. La segunda parte de la prevención son las vacunas. Después tenemos los dispositivos de test del VIH, que los tenemos los rápidos acá, después están los test de Lisa, que ya es en vena. Y después tenemos lo que son el tratamiento, la respuesta que se le da a las personas que viven o conviven con el virus del VIH. Actualmente, Argentina tiene un programa de medicación que funciona perfecto, siempre y cuando las personas sigan a rasca tabla el tratamiento. A ustedes, muy amables. Muy bien, Gustavo. Hasta ahí entonces hablábamos con Raúl Vallejo, quien es coordinador del consultorio LGBT en esta segunda jornada, test de VIH y sífilis, rápido, voluntarios y confidenciales, acompañado de lo que es vacunas para el calendario de los adultos. Bueno, perfecto. Gracias, Jorgelina. Muchas gracias a ustedes.